Aminatu es una persona que nunca ha sido condenada por ningún delito, que ha sufrido una represión terrible desde los 20 años, simplemente por su postura de reivindicación, de celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, que es algo que está reconocido por la comunidad internacional y por Naciones Unidas. ¿Reconocido por la comunidad internacional? Como mínimo desde mediados de los 80. Sí, bueno, eso está. Hay varias resoluciones desde que comenzó el conflicto, desde que se produjo la marcha verde. La primera fue del Tribunal de la Haya, que quitaba la razón a Marruecos para hacer una intervención en sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental y a partir de ahí todas las resoluciones que ha habido son contrarias a las pretensiones anexionistas de Marruecos.